Hola, bienvenidos a todos. En este video les voy a mostrar unos básicos para la sala. El primero es un sofá seccional de piel sintética en forma de L. Este sofá es firme y cómodo. Nunca tendrás que preocuparte por hundirte. Es un sofá perfecto para un apartamento pequeño. Lo bueno de este sofá es que es un sofá seccional reversible que ahorra espacio. Ahora les muestro un sofá seccional para sala de estar en forma de L de 4 plazas. Compuesto de un tejido de alta calidad, transpirable, suave, duradero, sin pelusas. Multifunción. El sofá en forma de L tiene una bolsa de almacenamiento y otomana de almacenamiento. Usando el sofá convertible y el otomano, puedes crear la posición que te guste. Y ahora, en tercer lugar, les muestro este sofá convertible en forma de L con tejido de lino moderno para espacios pequeños. Este sofá con tejido de lino moderno para espacios pequeños viene en un color gris oscuro. ¡Suscríbete al canal!